Hey que tal mi nombre es Wals Santiago y hoy les traigo un video para ayudarles en la puntería y con la nueva arma que es la escopeta de carga Es que esa no te salía ni verga bro Bueno como ya pueden saber la escopeta de carga es una escopeta que a muchos les ha gustado y a otros la han detestado completamente Porque es una escopeta totalmente diferente a todas las escopetas que hemos tenido en nuestro juego Porque la principal razón de eso es que es un arma lenta Como pueden ver aquí con el mismo nombre es de carga Entonces uno tiene que cargar la escopeta antes de dispararla para así hacer mucho más daño Como pueden ver la escopeta tiene una válvula Esa válvula se tiene que llegar hasta el máximo para causar el mayor daño posible Y no es necesario apuntar al cuerpo, quiero decir a la cabeza Sino que pueden dispararle al cuerpo y igual le van a hacer más de 100 de daño si es que la tienen cargada Entonces hay algunas personas que no entienden aún como funciona Y pues yo tampoco entendía hasta que comencé a usarla más Y eso es lo que recomiendo para todos ustedes Que simplemente comiencen a usarla Yo sé que van a fallar al principio pero se van a dar cuenta de que es un arma muy muy fuerte No es como otras armas Incluso a las tácticas les han bajado la fuerza con la razón de que quieren que esté al mismo nivel que esta escopeta Porque esta escopeta a pesar de que haga mucho daño se demora Entonces imagínense antes de una táctica con la velocidad que tiene la táctica te mata de una Yo al principio usaba la táctica y decía que iba a ser mejor que esta escopeta Pero a veces con una escopeta táctica haces de daño 30 cada disparo y tienes que dispararle como 4 veces a la persona Y pues es algo que no vale la pena En cambio esta escopeta mata a una persona de un solo tiro Solo tienen que saber como usarla Entonces lo que yo les digo Mi recomendación es que No es como las otras escopetas que ustedes en este momento van a darse cuenta Yo me voy a esconder en esta parte de atrás Y le voy a esperar con el arma cargada Y simplemente salgo y ya Disparo O sea suelto el gatillo Porque yo tengo presionado el gatillo mucho antes de ver a la persona Es algo Es que cambié la sensibilidad Muy bien Te dejas agarrar chucha E incluso la fuerza de esta escopeta es tanto que Miren A esa distancia le bajo 41 Es algo que en otras escopetas no se puede hacer Si no se apunta a la cabeza Entonces Por ahora estoy diciendo que mi arma favorita del juego es esta escopeta Solo tienen que saber usarla No se olviden de presionar siempre De cargarla Porque ese es su nombre Esa escopeta de carga por una razón No la usen como si fuera una pump De solo presionar el gatillo una vez Y así hacerla cada rato Tienen que cargarla Y causar el mayor daño posible Y lo que les recomiendo también es siempre tener un SMG Al lado de la escopeta Porque eso les va a venir muy bien Bueno aquí también les traigo un poco de De Mis ajustes De la puntería Más o menos de como yo los he ido cambiando Que me ayuden muchísimo Entonces espero que Les ayude mucho a ustedes también Intenten guiarse con esta Este ajuste que tengo aquí Y si les sirve porfa Comenten y denle like Ok Ponle a cero Porque si Creo que el tuyo es linear igual que el mío Si yo te hice cambiar a linear Le pone cero Porque linear no necesita boost El boost te ayuda como que Cuando mueves un poquito Te da esa como velocidad Pero no necesitas cuando usa linear Solo cuando es exponencial Ajá cero Y luego el boost ramp time También cero le puso Luego el advance aim downsides El ADS sensitivity Ya Ese yo le tengo 12 ADS El horizontal vertical 12 Y luego el boost Igual cero Todo cero Tiene una linea ahí Si Ya ves Luego el dampening time Que está abajo en advance sensitivity Lo tengo en cero Y bueno Ahí te va a parecer que tú tienes Linear ¿Verdad? Si Ya Sigue bajando Ahora lo más importante El stick dead zone Antes yo le tenía en 5 Que está bien Pero Eso es bueno Para de lejos Por eso es que yo Por ejemplo Esos disparos de lejos No les daba tan De 1 a esos manes Como antes Pero al menos De aquí de cerca Ya me ayuda más Le puse 12% A los 2 Porque eso evita Si es que se te está moviendo Incluso El analog Yo tenía en 5 El analog Si se te mueve mucho Solito Es porque tienes Muy bajo Esa mierda Entonces tienes que subir un poco Y ya Y luego pones guardar Y ya Se está peleando Dos A No pasa nada No pasa nada Hijo de Imposible que vuelva a saltar de nuevo Es como un trueno esto Tranqui Y bueno Aquí les traigo un video De como utilizar La escopeta de carga En creativo Para que podamos Practicar Entonces Yo busque Muchísimos lugares Porque si Ustedes van en creativo En el normal Y ponen aquí Uno privado Lo ponen Esperemos que se cargue Aquí En crear Nunca la van a necesitar Encontrar Pero si ponen En jugar con otra persona En creativo Ustedes abren esto Yo lo busque en todo internet En todos grupos de facebook Y decían que Había una manera De ir al creativo De ir al creativo Público Y así Entrar en un código Y habrá un mapa Que contiene esa escopeta Entonces Entonces Luego busque en youtube Y encontré este video De este youtuber Que hace El video De como Entrar ahí Y Usar la escopeta Entonces yo me estoy Basando Mi video O esta parte Del video En su video Su canal Su canal es Danny Guión Z Tiene Mil Suscriptores Mil ¿Cómo es? Mil Trescientos Treinta y ocho Suscriptores O mil Treinta y ocho Mil Treinta y ocho O mil Lo que van a Hacer es acercarse En una de estas Es asegurarse De que no haya personas Porque si hay personas No van a poder cambiar Ponen aquí Usar consola Y el código Va a ser El código De la isla Va a ser El cero Nueve Ocho Tres Uno Uno Ocho Nueve Cinco Ok Y luego Dos Siete Ocho Cinco Dos Siete Ocho Cinco Ponen aceptar Ahí va a decir Que dice VH Uno Versus Uno Build Fights Y Privada Ponen esa Hola querida Y pues bueno Solo tienen que entrar En esta partida Ok Entonces la cosa Es que se van A ir A estos cofres A estos cofres De aquí Van a comenzar A abrir Ok Abren Abren Siguen abriendo Bueno Seguiré abriendo Los cofres Porque esto Porque esto es Rando Aquí está La escopeta De carga Entonces No siempre Les va a aparecer Como a mi Puede que abran Este Y les aparezca Enseguida O les va a pasar Como a mi Y que Desaparezca En este cofre De aquí Pero van a seguir Abriendo Les puede salir El dorado Vamos a seguir Haciendo así O también Pueden abrir De esta manera No sé Ni que pasó Creo que Activaron algo Y se abrió Todo aquí Pero bueno Pero hazme un pase Hazme un pase Dios mío ¡Qué pistia!